tesoro, tesoro es mi tesoro vale, me voy tirando te veo abajo Pute usen Tan 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 Bro Estralla contra oto me estrella contra un molino 1 2 3 1 2 3 Contra el molino Estoy llegando estoy llegando Ahora se me enreda el paracaídas en un árbol Al fin, al fin la he llevado yo antes Se me queda el paracaídas en un árbol enredado Ahí está Tío, esta zona es nueva Hay muchas cosas nuevas en este mapa, ¿eh? ¿Esto qué es? No, mira Esto no es nuevo, ¿eh? No, ni nada Mira esto ¿Y esto qué es? Esto es un búnker No lo he visto yo, esto es mi vida Esto es lo que tú puedes comprar, hijo, esto es un búnker Pero esto es nuevo, por eso te estoy diciendo Yo me conozco el mapa de Pi a Pi Y esto nunca lo he visto yo Estos son los búnkers Lleva ya aquí un año, pero bueno Pues... Será que juego poco Porque yo nunca lo he visto ¿Dónde está eso? Tú Tengo miedo ¿Dónde es? Por ahí, por ahí adelante Eso digo yo, ¿dónde es? Eso lo hay, ¿no? What? Está ahí atrás, está ahí atrás Está ahí atrás Pues se ve, que tú me has marcado allí Y te has ido viendo para acá No sé Se me hagan, me he desubicado Déjame subir Me he desubicado Me he desubicado Claro, vamos Otra, ahora Segundo intento Tan, 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 tan Ojo Aquí, ¿dónde tú has marcado? Está demasiado lejos de la batalla comercial Nada, ahí, 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 adelante Venga, me bajo, me bajo ¡Ueeeee! ¡Oooh! 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 ¡Mis riñeres contra la valla, tú! ¡Contra la valla! ¡Contra la valla! ¡Bájale, bájale, bájale, bájale Bájale ¡Se importe! ¡Ya está, ya está! ¡Déjale, déjale, déjale, déjale! ¡Vete, vete! ¡Puedes irte, puedes irte! Bueno, ya no Te he metido con el tacón Oigo campanas, oigo campanas Es el que tiene que estar aquí, ¿eh? Por los... Aquí, aquí, aquí Mira, mira Un cofre Vale, eso ya no tengo yo Vale, eso ya no tengo yo Eh... Salir Pulsa para salir Es que ya no tengo yo Por eso a mí no me sale Una pista de tres descubiertas Ahí va Y luego se tiene ya Mira, pero tengo otro Tengo otra marca Vamos para allá ¡Ueeeee! Y me darán... Pero esto ya lo tengo yo Lo que no me acuerdo es que te darán Me acuerdo porque... Me acuerdo por la habitación Venga, llévame tú Llévame tú Me tiro en el aire Estamos de misión secreta La búsqueda del tesoro ¿Dónde es? Pero he marcado ¿Lo ves? Sí A ver, pues sí que ha metido cosas nuevas en este juego, ¿no? A ver si es flipo Que me van a salir un montón de interrogaciones ahora Entra en la comisaría ¿Eso para qué es? Entra en la comisaría ¿Eso para qué es? No está en paga contra el suelo Este que es aquí, creo que estaba aquí en la orilla En la casetilla esa Vale, voy para allá Creo, ¿eh? Ahí Y en el evento ese que hay que hacer lo de entrar a la comisaría No sé, creo que roban los documentos Pero nada, un saludo Paso Allá voy ¿Dónde va? A ver ¿Estará de abajo el agua? Aquí, campara, 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 campara Campara, campara Aquí es Aquí es Esto lo he dicho Corre, pide la poli Una pala con sangre y una radio Muy bien, amigo Vale, falta uno, ¿eh? Corre, 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 pide la poli Voy, aguanta Corre, te lo he marcado, lo he marcado Arranca ¿Qué acabo? Casi, pido Bajo Olimpando Mira como nos chocamos Es una crack, yo no me choco los cubitones A mi lo que se me daba bien eran los aviones Mira, eso que es? Ha visto eso? Es otro bunker, yo tengo eso en la play ¿Y que guardas? ¿Hay misiles o que? Es como un salón Grande Esa puerta es un ascensor Te llevas abajo Una base super guata Y creas un montón de misión Puedes meterse a coche Y guardar cosas ahí ¿Y helicóptero? No Hay alguien ahí abajo ¿Eso que es? ¿Eso negro? ¿Eso azul? A ver acérrate Es un evento aleatorio A ver, ojo! Pelea, pelea, pelea A ver que pasa A ver que está pasando aquí Oigo Me pegan, me disparan Me parece que hay que llevarlo a la base A la mesa Lleva el vehículo a la mesa Vale, llévatelo Te cubro Me siento Brian Te cubro, te cubro Tienes que llevarlo a un garaje Lleva el vehículo A la mesa Espera, te voy a ver el último Ahora te sigo Te voy a ver el último este Ya que estoy al lado No sé No sé Una cueva Loool Vale, me espero Lo que acabo de ver Ahora lo veo contigo Acabo de ver algo ahí De una cueva Ahora lo voy contigo No quiero meterme ahí solo Con lo que acabo de ver Tengo miedo Hombre lobo No, pero solo te voy a decir una cosa No respira y está tumbado No respira y está tumbado ¿Qué puede ser? Pues no sé, pero muerto está seguro Ahora lo vemos Te dejo ahí con la intriga Es un esqueleto No exactamente Todavía tiene carne ¿Homo erectus? El homo erectus Erectus Tengo otra cosa Pa erectus mi tula de 3 cm Eso sí que está erectus Pa erectus mi porongens De 3 cm Me pita todo Ojo con el toto Ojo con el toto ¿Dónde vas? A ver si no aparece otro puente invisible Como antes Embargos Hay un montón de misiones nuevas ¿No? Si Embargos no sé qué Si Tengo que buscarme una base más cercana Me puse a salir porque precisamente al estar más apartado Pensaba que era más fácil Para que no me atacara la gente Pero estaba tomado por culo Si Cuanto más lejos esté más posible Ya Pues es lo que me he dado cuenta yo ahora Pero bueno También era barato Te lo voy a decir No, ahí no es 10.000 dólares Pues estamos ganando una pasta hoy A mi también me la han dado ¿La ves? Si ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? WTF Ostias, ostias, ostias ¿Qué pasa ahí, tío? Madre mía Espérate, no estás cerca Que voy, que voy Granadas, granadas Se está liando aquí Se está liando, si Eh Que cogeme detrás Porque me van a ganar Vale Vale Tira, tira Corre, corre para allá Oh No, me han tirado Cuidado Helicóptero va ¡Somorro! Que cabrones tú Tú que viene, que viene ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? A por ellos Ayuda, ayuda Buenamía, Lidia Echame una mano No me dejes solo No me dejes solo No ponte el track Oh ¿Estás muerto? Muerto Muerto Me he cargado todos Me he parado ya Ahora, solucionado Ya no hay problema Estoy recargando Espérate, pillamos un helicóptero No tarda un poquito lo que había Ahí, eh ¿Quién que es? Cierto Pues vamos ahí a la ubicación Falta un minuto Para el helicóptero Para el helicóptero Vamos a ver lo que hay ahí La ubicación No, 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 no Yo he pensado en el helicóptero No me dejes 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 Pero en 30 segundos 30 29 28 7 28 25 24 22 21 Esta muy al dicho Esta buena Si, pero hay que evolucionar Hay que involucionar Como en la carrera de salantes No, 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 no Vamos caminando de vehiculos Cuidado con la moto Ve fregando, ve fregando 6, 5, 4, 3 2, 1 Lo llamo Lo llamo, lo llamo, aquí, para Corre, pero arranque Corre Corre Sube 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 Morir Uy, sensatos Vamos a dar Uy, sensatos Mira como controla, como controlo Cali, caliada Uy, 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 uy Uy, uy, uy Eh, controlo Sube una maquina Oye Espera Tira Tira la bola Tírame una bola Eh? Eh? Se me ha puesto la cabeza 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 Yo me pierdo Ojo la campus Es una campus Cuidado Pinos La piscina Ya te cogía en la piscina esa Me subía muy alto e intentaba caer en las piscinas En paracaídas Sin abrirlo La casa cae sin abrir Por eso sin paracaídas pero sin abrirlo De cabeza Ya por aquí viene la movida Mira Lidia Aparca Aparca ahí Ah si es la persona Si es que si yo ¿Dónde vas? Pues a bajarme De hecho De hecho yo ya he cogido ese tesoro Yo ya me he metido aquí Es aquí arriba Yo voy a ir armado por si acaso Si yo ya me he metido un toto tío Mira parece un toto tío Un toto Suelen hacer con forma de totos Si Las cosas Los de Rockstar Hacen totos y tutas y todo eso La cuesta esta tan poquito me voy empinada Para aparcar el helicóptero Pero bueno que te lo voy a decir Si si es un toto si Suena así Suena así de mamón y lo de Rockstar Mira y con los pelos y todo Y con los pelos y todo Son un poco cabroncetes y lo de Rockstar Mira ahí está el clitoris ¿Dónde? Arriba Hombre yo no veo nada Porque yo no tengo nada aquí Pues yo estoy viendo aquí un tío muerto Mira pero yo no lo veo Porque no es mío A ver Samina Un tío muerto y en pelotas Vale y ahora qué Busca el 3 de 3 y ahora qué Espérate Mirame, mirame, mirame Y creo que está de la puerta en cuenta Se ha pillado todo No llamo Martín Pero ese no es Se ha revelado la ubicación definitiva Ojo La ubicación definitiva Ojo para allá Se me están prestando la guiatra el fuego Espérame Espérate que me ha bajado Que me ha bajado La ubicación definitiva ¿Dónde está eso tío? Mira ahí Ahí está Pues... ¿Y qué me dan? Eh... No sé si... ¿Un arma para el Red Dead? Una pistola, creo ¿Para el Red Dead? Para el Red Dead Para el Red Dead Ojalá tío A mí me dieron aquí un hacha para el Red Dead Pero claro con la cuenta de la Play Y la Play no lo tengo Eso está guapo Que te den cosas de aquí para el Red Dead Así te dan ganas de jugar a esto un poco Está bien la cosa Se conecten ahí Un buen alto que me voy a tirar Me voy a tirar Un pronto Vale, todavía falta R.P.G. vs. Flying Cards ¿Qué? Es algo guapo Porque te tiras con todos los coches Y tienes que intentar romper con los coches que te van tirando con las coches Para obtener la recorreción del juego En este juego si podíamos hacer algún directo Molaría, un plan de carreras o algo. Está guay. La derecha. Tengo el chofer, madre mía. Tengo el chofer en el Red Dead, porque me llevas en tu caballo. Aquí también con el coche, con el este. Tengo el chofer en todos lados. Voy para allá, me tiro. Tiene que estar debajo del puente. Está arriba, arriba, arriba. Veo otro cadáver, eh. Veo. Te voy a hacer foto para que lo veas. Mira, Waza, lo que estoy viendo. Un tío muerto con una pipa en la mano. Esa es la pipa que te vas a llevar, seguro. Otro muerto con la pipa en la mano, pero es una pipa normal. Y, a ver, que hay. Lol, lol. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, la dorada. Revolve el dorado. A ver si. Lol. De doblación. Bueno, pero es una mierda. Eso es para ti. Sí, sí, para el... Qué guapo tú. Vamos al mío. Segundo, voy. También te digo que es una mierda. El revólver de doblación en GTA, en el Red Dead. Es la peor arma del juego, el peor revólver. Pero yo creo que es para GTA. Ese precisamente es para GTA. No, pero solamente lo daban para Red Dead, porque es el de doblación. Que estaba en el Red Dead. Seguro te lo dan también ahí. Es para GTA. Es para GTA. El Red Dead te lo pones específicamente, para el Red Dead, ¿sabes? Mmm, ya lo sé. Me cuesta una recompensa para el Red Dead. Tiene tío online, ¿sabes? Mmm... Pues a lo mejor ya me lo dieron. No sé. La etáfobas... Un poco de acá. De doblación. De acá igual. Sí. Se va muchísimo. Hoy no sé si he hecho los desafíos, creo que sí. Ya ni me acuerdo, tío. Sí, sí. Tienes que escuchar como unas campanas. No tienes que fijarte en la foto, sino... Ir por la zona... Y apuntando, para que te salga lo del cuadradito de arriba a la izquierda. De como que estás en la zona. Y luego escuchar unas campanas. Estás en el copiloto, ¿no? Vale. Vamos a hacer una cosa, campañero. Salta, salta. Salta. Me da tiempo, me da tiempo de sobrar. Me da tiempo. Te he visto las intenciones, enseguida. Te he visto las intenciones, enseguida. Es joven. Ya no es cuando cae en un piso. Tardo lo mismo que llegas que tú. Casi te pide y todo. Vale, busque campanas. ¿Te sale el mensaje cuando apuntas, o no? Sí. Pues escucha la campana, entonces. De hecho, creo que sé donde es. Creo que ya lo vi en un sitio. Es que no sé. Joder, tío, no puedo subir la caída, eh. Tíralo, aquí está, ¿ves? Sabía que estaba aquí. ¿Está ahí? Estoy siempre cogiendo yo la play, sí. Sí. ¿Y qué era? Es una nota. Y ya... Ahora te da varios, ¿no? Sí. Vamos. Está guapo el revólver en este juego. Dorado. Y este... No es mejor de tu manera. Bueno, marcamelo, marcamelo. Conduzco, conduzco. Ahora, ahora te vas a llevar. Vale. Eh... Arrancando motores. No, espérate. Vamos a caer. Cuidado. Cuidado. Joder. Yo como siempre soy tan malo. Porque pensaba que estaba más alto. Jajaja. 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 Mierda, tiene un poquito de humo. Jajaja. Es un poquito de boomer. Mi humo... Mi humo tiene un poco de helicottero. La bombona del Rainbow, tío. ¿Qué? Ojo. Ojo, no. Ojo, no se queda sin batería. Sí, está perdiendo un poco el folle. Jajaja. Que me está corriendo la bombona del Rainbow, tío. Deberíamos ir. Vamos a coger esto, ya nada. ¿Eh? Vamos a coger... Es que tendría que respirar hasta mañana. Ah, me da igual. Si tengo... La primera hora, las primeras partidas, dale caña. Bueno, que mañana no se va a volver a levantar. Ay, no quiero, adiós. Venga, salta. Salgo, Paco. ¿Qué haces aquí? Mira, de hecho, está en ningún sitio que el tuyo, ¿sabes? Eh... Espartaco. Se cae. Me cayó. Yo te veo en la cámara grande. Vale, esa es la caja de otro revólver. Aquí va, es el mismo que el tuyo, tío. Creo que es exactamente lo mismo, tío. Sí. Es exactamente lo mismo. El revólver, que a lo mejor no tienes tú aquí. Sí. No, pero claro. Tú la has cogido encima de la montaña, la primera ubicación del mapa. Sí, es normal, pero la misma. Y yo la he cogido en otro sitio. Pero es lo mismo. Pues te van a dar el revólver. Es una caja con la forma de revólver. Sí. Ven. Desea que el tuyo, tío. ¿A mí? ¿A mí? O vamos. A por los revólveres. Sí, exactamente. Es el mismo. En busca de los revólveres de oro. Es el mismo. Y luego vamos a ver lo que nos ha pasado, tío. Es caja de chile. Eh, nada. No dispares y se vas las estrellas solas. El motor de tristeza. A dos ruedas, mira. 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 A dos ruedas. Está malado. Sí, sí. Ah, va bien. No, por aquí, por aquí, por aquí. No, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué? No, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué? Por los canos de malditos. ¿Cómo guardo el terror bite ese? ¿Qué? Para guardar el terror bite. El terror bite, a guardarlo. Ah, un terror bite a mencionar vehículos. Solicitar bursar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Testosterona bursar. ¿Qué es eso? Está mal así. ¡Suscríbete! 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 Este es el... ¡El blindado! ¡Si surgen, parece que surgen! Lo tengo blindado y lo tengo... ...con ventana y listo para que no me dispares Pero éste corre un montonazo y... Y resiste a ocho bazookazas, me parece. Hay un punto rojo marcado en el mapa. Esto es para ir por el campo. Vamos a tardar la vida, compadre. No, mira. Atajamos. Estoy tomando un atajo. Ojo de atajo. Es que yo soy una maquina yendo por el campo. Soy una maquina yendo por el campo, mira. Y otros dos bunkers. Una rampa. Vaya mierda. Los pegan esto con forma de rampa o menos para saltar. Vaya. Vaya. Madre mía como controlo. Ahí está. Buen atajo o no? No, no. No. El coche es chulo. He dado el paso de este caballero. Soy una maquina conduciendo en este juego Se nota mi experiencia conduciendo juegos de NGTA Yo de chocarse me choco mucho, pero caigo bien siempre Yo me choco muy poco Yo puedo ir muy a la loca Mira, mira, mira Evidentemente no estoy dando caso al campo otra vez si no te vi A mi no se me da mal El tema de conducir en los GTA se me da bien Y te lo digo en mi también choco de árbol en árbol Mejor voy en carretera Se me da mejor las motos, también te lo digo Mejor por aquí Ya hemos atajado suficiente No, suficiente no Por aquí se puede... ¿Y esa valla? ¿Quién la ha puesto ahí? ¿Quién ha puesto esa valla ahí? ¿Quién ha sido el boomer? Vaya ¿Qué pasa, le da 50 árboles junto al camino? Este es otro buen atajo ¿Eh? Este es un buen atajo Si Sí Tenía el mar que el pico No subo a las manos ya, llena Por las montañas se ataja es un huevo Ojo, ojo al flip, ojo al flip, 360 No, te ha pasado a la hueva del chocho Ooooo Te ha pasado a la hueva del chocho Voy, voy, voy Epe, te ha gustado el 360 La hueva chochín La hueva vaginal Pues... Espartaco Ya puedes decir que te has metido en una vecina Ya está Ya estamos dentro Que la vas a amar a cabeza, tío Forma se tiene de estumino Vale, y te falta una, ¿no? Sí, ya me falta Súbete y lo vas marcando Se laguea mucho esta zona, ¿eh? Se me laguea mucho esa zona Vamos a ir para allá otra vez Voy a ir por la carretera Ya me he calzado de campo Oh, cual agua Esto puede con todos, tranquila Uy, y esto de arrentar calles aquí no es Vaya Especial Pues nada Mira que tengo Espera ¿El que? ¿El que? ¿El que? Pues eso Ojo Ahí lo llamati, ¿eh? Ya quieres Ostia, pero he llamado un avión Vamos 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 Pues sí, pues Pues justo el camino es para abajo Venga, vamos Es pedófile, se llama Pedófilo Vamos Una, dos, sí Dale Tienes Tío que estaba agarrados Eeeeh Derebad Eeeh Eee Y se me ha quedado pillado Ahora Te pido nada Eeehhh Espérame Me he salido Y ahora Eeeh Vaya Lleva a la corriente 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 Ay Oh Ay Ahhh Que hack Pues tengo ya de revolveres Tengo ya de revolveres Tengo el navi Mira Este es el de Este es el de Si, este es el de loury ¿Este lo tienes tu o no? al joder me sangrentado este tan guapo que se carga you are next si porque es un asesino este lo tienes tu o no? yo le tengo en el res de as también tengo este a ese también aquí no mierda ese es el pesado, ese me parece que se compra este si, este es el pesado este lo raro es que nos metan el cattleman que es el mas famoso la población el navi y el pesado ya esta, no hay mas acorralo, esta disponible joder tío no puede ser verdad otra vez con el hipo no puede ser verdad tío no puede ser verdad tío me he ganado hoy que te pasa con el hipo tío no se ha llamado cuatro veces hoy tío tu que estas quemando el campo mira tu que se quema el campo tu que te pasa tu que sale volando que sale volando la torcha tu que sale volando la torcha tu que sale volando la torcha tío 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 tío